se ha burlado de su comadre porque cada que lava la ropa le llueve o cuando sus hijos se equivocan diciéndole mamá a la maestra y a la semana siguiente señora le pasa algo peor a usted como caerse frente a los vecinos o cambiarle el nombre a su marido, ¿sabe cómo se llama esa señora? Calentud, digo karma, karma le dicen, bueno pues imagínese algo parecido pero con un líder religioso que hace unos meses dijo que el COVID-19 era producto del cochino matrimonio entre personas del mismo sexo y que cree, acaba de dar positivo a una prueba de COVID, ¿de quién le hablo señora? No, no es Mauricio Clark, es el famoso patriarca Filareto, líder de la iglesia ucraniana ortodoxa de Kiev, quien en una entrevista en marzo del 2020 en medio de la crisis sanitaria en Europa se aventó la puntada, la puntada, de decir que era culpa de los homosexuales el coronavirus y pues nos da mucho que pensar el hecho de que se haya contagiado, ¿no creen? A ver si es cierto que muy correcto él con sus opiniones, no pues le inyectaron el coronavirus señora ya estamos en el siglo XX, mejor pensemos en cosas que valen la pena señora y es que mire, en este 2020 ya pa' que algo valga la pena, ya pa' que algo nos haga ilusionarnos ta cabrón y no estamos hablando de otro temblorcito señora como el de hace tres años, ¿no? que fea sorpresa tenemos el caso de esta señorita que la cacharon en pleno acto no sea puerco, marrano, cochino señor, el acto en que le agarraron a la joven fue haciendo una rica agüita de calzón, que para quien se haga de la boca chiquita y diga cayó, cayó pero ¿qué es eso? ¿qué son esas nacadas? pues tenga mucho cuidado señor con lo que le da su pareja, con lo que le da de tomar y más, si dicen que es un mandilón, este consejo le doy porque su amigo Cayo, yo soy en el video que se ha hecho mirar en redes sociales se puede ver como una joven mete pues ahí su lencería color rojo pasión a un flasco de vidrio con agua, además se puede observar como frente a ella hay unas velas así prendidas y una estrellita pintada en el suelo con gis, vamos a ver las imágenes, las cochinas imágenes la señora le puso ganas, te han dicho que la señora le puso ganas, te han dicho que la le puso agua en su casa, le han dado agua de calzón, agua de canela, si para que amarre les han dado agua de calzón alguna vez, o ni cuenta, y funcionó, tu prima chanclotas me envió un vaso y no, no funcionó, ojalá, usted que cree señora, están haciendo el recuad o más bien, quiere buscar el amor señor con H de hacha, empezamos, no se mueva de su asiento, empezamos. Señor, señora, muy buenas noches, muchas, miren qué rica agua de calzón, qué rica agua de, de qué, de nanchi, de nanchi, señor nutritivo como el presidente de la república, señor, duro, duro madrazo, no Roberto Madrazo, duro madrazo recibió el laboratorio AstraZeneca y toda Latinoamérica después de que tuviera que suspender las pruebas de la vacuna contra el maldito COVID, ya me hacía yo las fiestas ahí desmadre y me salen con esto, archienemigo de la salud y la tercer cosa más indeseada en nuestras vidas después de las crudas y el agua de calzón, no, el laboratorio solamente atinó a decir que la suspensión de la vacuna contra el COVID en la que trabajaban mano a mano con la universidad de Oxford se debió a la reacción adversa importante en una de las ratas de laboratorio, digo, digo, de uno de los héroes, héroes que se han puesto al filo del cañón para celebrar la creación del medicamento, señora, y sabe que no faltaron los cizañosos, los malas lenguas rasposas como la tuvieron chaquetas, que por falta de detalle en la explicación de AstraZeneca ya andaban diciendo que se les había muerto un cristiano, señora, Dios de mi vida, aunque también circula la versión de que el paciente desarrolló un problema neuronano, bueno, no sé ni cuál está peor, señora, mejor a ver si se me mejoraba, por lo menos del corazón, no, puede ser, la verdad es que aún no hay una versión oficial clara al respecto, pero lo que sí tenemos muy claro, señor, es que ya hay un ganador en la carrera por sacar la vacuna al mercado, y mire, señora, los complejos que vienen arrastrando los rusos no iban a permitir que el mundo los volviera a pisotear como sucedió con la primera misión tripulada a la luna, así que esta vez no voy a ser tú estúpida, dijo Vladimir Putin, así que metieron turbo y hasta firmaron un acuerdo para exportar su famosa vacuna, la Sputnik, directito a nuestro país. Mire, de llevarse a cabo sus planes, a partir de noviembre de este año, los mexicanos podríamos inyectarnos no solamente heroína o agua de calzón, sino también la controversial vacuna rusa, ¿cómo la ve, señora? ¿Se la inyectaría usted? ¿Se dejaría inyectar por Vladimir Putin? ¿Te gustan los piquetes arriba? Es el presidente de Rusia, ¿eh? Señor Putin, presidente Putin, claro que sí, no hay ningún problema que abarraba. Gracias. Ah, bueno, tú ruso. La rusa, no, 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 me voy a alburear yo solo. No, Dios mío, era el presidente ruso, señora. Yo tengo amigos en todos lados para darme permiso de compartir el primer spot televisivo, señora, lo que está a punto de ver en este momento, en este canal, en unos segundos más, no lo va a ver en ningún televisor del planeta. En un segundo usted va a ver por primera ocasión el spot televisivo de la vacuna Sputnik. ¡Corre video! ¡Corre video! ¿Cansado de tener que usar cubrebocas? ¿La pandemia no tomó en cuenta tus planes de vida y ahora no puedes hacer bodas ni bautizos? ¡Pandemia egoísta! ¿No eres capaz de llevar las medidas de higiene y cuidado básicas? ¡No me pongo cubrebocas porque AMLO tampoco se pone! ¡No sufras más! La vacuna Sputnik, creada por los mejores científicos rusos, está lista para que con una sola aplicación puedas volver a tu vida normal. No más trabajar desde casa, no más almorzar, comer y cenar en la cama. Se acabaron las excusas para no tener que ver diario a esa persona que detestas. No más pijama todo el día, todos los días de la semana. ¡Podremos volver a la normalidad! ¡Yay! ¡Me gusta vivir bajo el status quo! ¡Exploitación laboral! El público mexicano podrá acceder a la vacuna Sputnik a partir de noviembre. Pero atención, si llamas ahora al teléfono que aparece en pantalla, el mismo Putin te pondrá tu inyección. ¡No dejes pasar esta oportunidad! La vacuna Sputnik puede producir infertilidad, pensamientos, suicidas, dominio inmediato del idioma ruso, mareos, intensas ganas de volverse comunista y embarazo en hombres. Consulte a su médico. ¿A poco no se va a dejar picar por los rusos? ¿Te dejarás picar por un ruso? ¿Pero te va a salvar la vida? Ah, bueno, entonces sí. Señores, hoy les traigo el colmo del valemadrismo. ¿Le explico? ¿Le platico? El Archivo General de la Nación presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Por la subasta de documentos históricos sobre la independencia. El primer imperio y la primera república, realizada ayer por la Casa Morton. Y la neta es que hubo mucha, mucha demanda, mucho, mucho desorden y aún así se llevó a cabo la subasta el día de ayer por la tarde. ¿Qué se subastó? Me preguntará usted. 251 lotes. Dentro de ellos iban documentos de la independencia. Escuche bien usted. Firmados con puño y letra del mismísimo Miguel Hidalgo y Costilla. Según los expertos que están a cargo de esta subasta, si usted tiene ahí 110 mil varitos, 130 mil varitos ahí perdidos, pues puede adquirir alguno de estos. No, para que más o menos tenga en cuenta lo que estuvo en subasta, ahí le van unos cuantos ejemplos. Fíjese bien, le sobran 110 mil varitos, pues podría conseguirse una invitación al señor coronel Narciso del canal para formar parte del movimiento armado firmada por el mismísimo cura Hidalgo y Costilla. Esta, 110 mil varitos. Tengo otra opción. Usted es más conocedor, más fifí, más exquisito. Tengo para usted la carta dirigida al comandante Juan Antonio Romero sobre la formación de una academia militar firmada por el mismísimo siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, por la cual se vendió en 80 mil pesitos. Y es que ahí le va, señora. Yo sé que a muchos les vale, mamá, lo que puedan hacer o no hacer con estos documentos viejos, feos, corrientes, pero para algunos otros, como yo, señora, esto es una cosa horrenda, esto es una pesadilla que cualquier persona, pues que tenga lana, pueda comprar estos documentos que deberían estar en uno de los museos donde mucha gente pueda ir a apreciar nuestra historia y no en casa del señor Heraldo, señores Lim, señores Cárrago, millonarios. Bueno, la del Heraldo sí, porque puedo ir, ¿no? Ya ves que me invita a cenar y me enseñé los documentos y ahí me... ¿Para residente, Putin? Señor Heraldo, es que ya me enseñó la otra cosa. O sea, yo quiero ver algo... Ya me enseñó algo arrugado y viejo, quiero ver ahora algo arrugado y viejo, pero que valga la pena históricamente. Lo mismo arrugado y viejo voy a ver esta noche. Muy bien, ya está, ya está. Gracias, señor Heraldo. Tenemos que comer, amigo, tiempos difíciles. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que hay que hacer para tragar algo arrugado. Digo, este, para tragar, señora. ¿Será que esto es cosa de tocayos? O sea, fíjese bien, ¿se acuerda usted del otro López? López de Santana. ¿Será que a su tocayo el presidente López Obrador pues ya le está copiando la maña y está vendiendo otro pedazo de México? Pues no lo sabemos, señora. ¿Pero qué opina usted? ¿Está bien que se subasten estos documentos históricos firmados por Miguel Hidalgo o José María Morelos y Pavón? ¿Deberían estar en un museo? ¿Los compraría usted si tuviera el varo? Bueno, cuénteme en el Calle Watts que, por cierto, hablando de México, ¿ya está usted enterada de qué, de con qué jalada nos salieron ahora? ¡Con una jalada, señora de ganso! O sea, en palabras más sobrias, una nueva idea de nuestro presidente de la República. Bueno, ¿quién sabe si haya salido de su cabeza blanca? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Venga la confusión! No, no. Pero ciertamente a alguien se le ocurrió que la mejor manera de terminar de vender los cachitos, que se ha vendido como la mitad nomás de la rifa del avión, son unos genios, diría mí. Era que el mismo gobierno los comprara con el mismo dinero del gobierno decomisado por la fiscalía. Así es, señora. Yo de verdad que, yo creo que si va llegando alguien al aeropuerto y le prende la televisión y escucha esto, va a pensar que todo lo que le estoy diciendo es mentira, es chiste. Pero ¿sabe qué, señora? Todas estas babosadas son reales. Así es. 500 millones de pesos decomisados, del narco, de la droga, ya se encuentran en manos del instituto para devolverla al pueblo robado, ¿no? El ipa de burro. Bueno, esos 500 millones serán utilizados no para dárselos directamente a los hospitales, ni a las mujeres, ni a los niños con cáncer, ni a los campesinos, ni a los maestros, ni a las secciones rurales, no, serán utilizados para comprar un millón de cachitos. Oye, ni el Partido Verde le apuesta tanto al reciclaje como al presidente López Obrador. Pero ya fuera de todo, ¿es legal esto? A ver, déjeme se la pongo de esta manera. El gobierno usa dinero, dinero que ellos mismos admiten que le fue robado al pueblo, no para entregárselo al pueblo, a las escuelas, a los hospitales, comprar medicinas, no, sino para comprarse cachitos de la rifa a sí mismo. Caray, presidente, bueno, con lo fácil que es decir, ¿saben qué? Era una tontería lo que propuse, ya hay que olvidarlo, pero no, no señora. Para que les quede claro, mire, se lo voy a poner con un ejemplo muy real, muy de la calle, muy de barrio, ¿no? Nos aplicaron la de, no hay cambio güerito, pero tome un chicle, básicamente señora, nada más que el chicle, pues lo estamos pagando también nosotros y ni siquiera nos vamos a masticar, o bueno, ahora sí, no hay duda de que el mundo ya se va a acabar. Adivine usted, ¿a quién propusieron para recibir? Mire, ya estoy babeando, de la felicidad yo, ¿eh? Adivine a quién propusieron para recibir el premio Nobel de la Paz 2021. ¿A quién? Redoble, por favor, redoble, por favor. Redoble, por favor. ¿Eh? Están durmiendo. Sigue desabudiendo. ¿Cuánto falta para el 15? A estos desgraciados, ya quiero que se larguen de este programa, por Dios. Un redo, un tambor, les pido yo. No más, lo único que les pido yo para este programa, un tambor, era lo único que tenías que hacer, desgraciado, y tanta, te la fumas, ya te está afectando la memoria. Bueno, lo que iba, señora. En una decisión más ilógica que tratar de rifar un avión, un parlamentario noruego propuso al licenciado Donaldo Trumposio, el presidente más racista y fomentador del odio que conozca en las últimas décadas, a nada más ni nada menos que el premio Nobel de la Paz, señora. Bueno, ¿de qué se ríen, desgraciados? Es verdad. ¿En qué mundo vivimos, señor? Mire, si a esos vamos, pues hay que nominar a Peña Baby al presidente más feo, ¿no? O sea, o sea, a Felipe Calderón al presidente más sobrio, señora, esto es, al AMLO, al presidente con más crecimiento económico en el mundo, ¿a qué nominaría usted, señora, al premio Nobel, ojo, de la paz, a Felipe Calderón, premio, ¿no? Nobel de la paz, o sea, de paz, paz, ¿no? Calle de hacha cómico, comediante, al Chapo, al Chapo, paz, 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 o a Trump, a Luis Donaldo Trumpocio, bueno, oiga, y en notas bonitas que a todos nos gustan, señor, señora, no se haga que luego usted es la primera en querer darle amor a los animales, no me refiero al animal ese que tiene al lado de su marido, el inútil ese, no, le platico, existe un concurso que se llama Fotógrafo de Vida Silvestre, no toma fotos en el Senado de la República, ahorita le explico, y este año, el 2020, dará a conocer los ganadores de este próximo 13 de octubre, pues resulta, señora, resulta que una de las fotos, pues muy posiblemente podría ser una de las ganadoras, ¿qué creen, qué creen que sale en la foto? Ya lo descubrí, todavía no, pues podría ser una de las ganadoras y se trata de un papá luchón, uno de esos hombres que no deja que cualquier cocodrila lo ande arruinando la vida, un papá cocodrilo y sabe qué señora, con los huevos, ah no, no con huevos, o sea, ya nacieron de los huevos, no, o sea, 100 huevos, con 100 huevos, 100 hijos, encima de él, le pusieron los huevos en la espalda al papá, qué barbaridad, hombre, la imagen es de un fotógrafo indio, donde se observa a un gavial, esta especie de cocodrilo de hocico largo y delgado, ahí lo está viendo, fue retratado en junio en el Santuario Nacional Chambal, en el norte de la India y son, mire, a ver, aprecia, ¿te gusta? ¿se te han trepado así? A ver, ayúdenme a contarlos, ayúdenme, uno, dos, ay, ni contar sabes, señora, por Dios, hombre, la estoy tratando de divertir, ahí le va, son cocodrilos que se alimentan de peces, y por lo general temen mucho al hombre, pero durante la temporada de reproducción, mire, se dan vuelos, se le dio un cambio en el comportamiento, eso detalla el autor de la fotografía, y ya sé lo que me va a decir, señora, la conozco usted también, la conozco como conozco su delicado y precioso cuerpo, digo, este, mente, mente, señora, ya llevamos tres meses aquí usted y yo platicando, me va a decir, callo, y a mí, qué carajos, me importa una foto así, estás igual que con tus cochinos documentos, esos que andan vendiendo de la patria, señor, confía en mí, déjale explico, esta especie, señor, está en estado crítico de extinguirse, haga de cuenta que quedan 650, no 650 mil, no 6500, no hay otros datos, 650 cocodrilos adultos, de los cuales 500 habitan en santuarios naturales, por lo que, a ver, a este papá luchón que estamos viendo aquí, que no se raja por cualquier cocodrila, a este papá luchón con tanto chamaco encima, pues como que da una nueva esperanza de que el ejemplar siga en el planeta Tierra, por lo menos, un poquito más, así que un aplauso, por favor, al papá luchón, enhorabuena por este papá, cocodrilo, deje la gana, digo cocodrilo, por hacer también su labor de macho, lomo, plateado, dominante, y querer salvar a su especie, señor, ¿cuándo ha querido salvar usted la especie humana? Nunca, nunca, además, hasta nos resta, desgraciado, pues, ¿cómo la ve, señor? ¿Cree usted que este cocodrilo vaya a vivir? ¿Va a comprar a usted cachito de la lotería? ¿Le parece a usted? Díganme el callo Watts, por favor, 55-80-69-79-41, ¿le comprarían cachito? Yo le decía a Javier hace rato, hay buena probabilidad de que se lo saque el cachito, digo, el avión no, porque de todos modos, o sea, el cachito se lo saco todo, todo, cuando quiera, ¿no? O sea, yo el entero, ya saben, o gente así, pues, bien, pero lo compraría a usted, le quedan seis días, recuerde que el martes 15 de septiembre, el presidente, bueno, el presidente se va a dar a conocer los premios de la rifa, no rifa, del avión, no avión, que resulta que siempre no y que siempre sí, total, señor, ya sabe, actúale con el dedo para ponérselo de una mejor manera, Dios de mi vida, señor Heraldo, ya déjeme en paz, déjeme vivir, por favor, yo aquí, improvisaciones, señor, déjeme trabajar, está obsesionado conmigo, fíjate, fíjate, le va a valer madre, le va a valer madre, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué pasó? No se está viendo la gente, no le da, ah, que me mandan un saludo, ah, no ese saludo, un saludo de la gente, educada, fina, que se informa aquí en el Heraldo, a ver, muy bien, señor Heraldo, me gusta, gracias por esa llamada, muy bien, en este momento lo pongo, muchas gracias, señores, a continuación vamos a ver un saludo, me debería preocupar, o me debería poner feliz, no lo sé, vamos a ver. Bueno, amigo Cayo Hacha, yo siempre lo veo diario, y es usted un desmode, y pues, saludos de este Armando Gutiérrez,